Música Y me parece una oportunidad muy grande que le dan para todos nosotros porque la oportunidad de tener la experiencia de uno de los botes olímpicos que están ocupando ahora y más que nada juntar experiencia y poder entrenar mejor, con mejores cosas. Me parece muy lindo, como dijo mi amiga Sofi, una experiencia re linda remar con un bote olímpico y nada, re lindo experimentar eso. Es lindo estar remando con ellos, experimentar este deporte en el aire libre al agua, es muy lindo, me gusta demasiado. Música 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 Música